Black Swan es el cisne negro. ¿Qué es esto? Este es un excelente libro. Lo que habla este libro es de esos eventos que no los conocemos, que no sabemos si existen o no. Bueno, justamente esos eventos se les llama Black Swan, que es este libro que quería comentarlo porque les va a encantar. ¿Qué es lo que te hace este libro? Este libro te ayuda muchísimo a darte cuenta cuáles son esos puntos, esos lugares, esas condiciones que cuando estás negociando con la contraparte no te das cuenta, ¿no? Nos va a ayudar a despertarnos. ¿Por qué? Porque hay algo muy cierto que nos dice este libro, ¿no? Que nos muestra todos los cisnes. Nos dice, el hecho de que no hay, que no hayas visto, ¿no? Un cisne negro no significa que no haya cisne negro. Porque en 1697, los académicos, todo el mundo decía que los cisnes negros no existían, ¿no? O sea, que no se sabía. Entonces, está ahí ese elemento que va a cambiar el transcurso de tu negociación. Está en esa información, en ese contrato, en eso algo que todavía no sabemos, pero después cuando venga a la mesa, vamos a decir, oh, claro, esto es obvio, ¿no es cierto? Pero durante la negociación, muchas veces no nos damos cuenta que podemos acceder a esos, ¿no? Es como, de todos los cisnes, siempre hubo ese cisne negro que estaba en Australia. Y, bueno, hoy día está en todos lados. Pero, mira, el libro, este libro nos pone un ejemplo muy bueno. Nos pone cómo vemos nosotros, por lo general, cómo vemos a los emprendedores, ¿no? A grandes millones. Bueno, empezaron de una condición muy humilde. Lo ves al dueño de Tesla, al dueño de Amazon, al Ibaba. Empezaron de una condición muy humilde y después se convirtieron en esos grandes empresarios. Entonces, lo que el libro analiza es suerte, ¿no es cierto? O es perseverancia, es trabajo. Tenemos que identificar cómo hizo esta gente para ver el cisne negro, para ver ese lugar donde ellos podían competir. O fue, más que todo, suerte, ¿no? Como podemos ver al presidente Carlos, él tuvo suerte, ¿no? ¿Por qué? Por la familia que tiene, ¿no? Pero estas otras personas no tuvieron suerte. Estas otras personas justamente hicieron, descubrieron ese cisne negro, descubrieron eso, tenían los ojos abiertos, ¿no es cierto? No confiaron ni confiaron en las predicciones. El dueño de la Alibaba es una persona que estudia muchísimo los fracasos. Se focaliza mucho y le enseña todo. Entonces, todos tenemos que empezar a analizar si queremos ser mejores negociadores, si queremos lograr mejores resultados. Es, bueno, ¿dónde está esa información? ¿Cómo estamos viendo esa información? Por eso te voy a mostrar los 7 pasos. Estos 7 pasos son los 7 pasos que el autor lleva, que él te muestra para darte cuenta a dónde está, ¿no? Porque la mente humana simplifica todo. Es verdad, nos trata de proteger, trata de que no consumamos energía, simplifica todo. Pero esa simplificación, hay muchas veces, deja pasar esas grandes oportunidades. Como Google, es una gran oportunidad. La estamos viendo, la estamos viendo acá, ¿no es cierto? Estas, estas, este, estas personas que lograron muchísimo, lograron muchísimo y bueno, pero en contrario, lo tenemos a otra gente que, no estoy hablando nada mal de él, pero ha tenido mucha suerte. Nació, el príncipe Carlos de, de, él nació. Es como el que ganó la lotería. Nadie le va a decir al que ganó la lotería, sos un genio porque elegiste el número 3, 2, 9, 3, 4, 8, 6, 9, ¿no es cierto? Nadie le va a decir, bueno, tuvo suerte, ¿no? Y también la gente, ¿qué es lo que hace? También la gente va a los expertos, ¿no es cierto? Y muchas veces, ese es un sesgo. Vamos a los expertos, vamos a preguntarles cosas, pero ellos no conocen, ellos no conocen, no tienen los ojos abiertos en tu industria, no tienen las creencias, no saben, ¿no es cierto?, del entorno, lo que es obvio, las predicciones, los pronósticos de tu industria de lo que estás haciendo o de lo que estás negociando. Entonces, ¿cómo hacer para conocer a este cisne negro? ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos siete puntos para vernos, para descubrir, ¿no es cierto?, y hacernos amigos del cisne negro, ¿no? Y queremos hacernos amigos, ¿para qué? Para utilizarlo, para trabajar, para crecer en base a esto. La forma, ¿no es cierto?, que nos plantea son, primero es tener los ojos bien abiertos, siempre estar con los ojos bien abiertos, entender qué es lo que pasa, entender los extremos, ¿no es cierto?, buscar qué otra situación, qué algo, qué cosa parecida a la nuestra puede ser utilizada en nuestra industria, en nuestra negociación, etc. Tenemos que estar abiertos a otras posibilidades que se nos den. Ese es el punto número uno. El punto número dos, ¿no es cierto?, ustedes vieron las creencias pegajosas, esas creencias que, no sé, que se nos pegan y que, como la miel, ¿no?, que se nos pegan y que siempre creemos que están. Bueno, este, tenemos que ser sinceros, tenemos que empezar a trabajar y decir, mira, me equivoqué, no, no sé, no estoy seguro, este, no funcionó, pero que no se me quede la creencia de que, porque a mí me fue mal en una negociación, ¿no?, oh, bueno, yo no soy bueno para negociar. No, son creencias pegajosas con creencias malas, ¿no?, nos van a limitar, no tengo que decir, bueno, no, pará, este, yo tengo que atrever a desafiarla nuevamente, y lograr, estos empresarios, estos emprendedores que vimos, cada uno de ellos se atrevió a desafiarla, ¿no?, y siempre en toda negociación tenemos un desafío. El coraje es uno de los elementos claves en la negociación, por eso necesitamos utilizarlo. El tercer punto es, ¿no es cierto?, y esto me encanta esta foto porque es, ¿no es cierto?, porque, ¿no es cierto?, y para predecir, yo puedo predecir, dice el libro, ¿no?, el libro, el libro nos cuenta, yo puedo predecir la, la, en el libro dice, puedo predecir mi, el color de la torta de mi hija, ¿no es cierto?, de los 17 años, pero yo no puedo predecir el valor de petróleo de acá a 17 años, ¿no?, entonces como, en esas predicciones, en ese tipo de cosas, es mejor hacerte el tonto porque te puedes jugar en contra y muy mal, entonces hay momentos en que tenemos que saber, hacerme el tonto es una cosa, permanecer tonto es otra, entonces yo creo que, eso lo digo yo, yo creo que lo usamos mucho en negociación, yo quien pueda ser el tonto en una situación, pero ya ser tonto, no, ni siquiera para la gente, por favor, suscríbete, no te olvides, todos los martes estamos en los masterclass, este libro lo vimos en un masterclass, está largo, toda la explicación esta está de una hora y media, pero bueno, este es el punto número tres, hacernos el tonto, hacernos los tontos, y seguir investigando, el negociador es una persona que continuamente investiga, 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 en mi libro yo explico cuáles son los puntos que hay que investigar, cómo hay que investigar, tiene más de 100 preguntas, cómo utilizar todas las preguntas, porque investigar no solo en mi parte, pero cuando yo estoy cara a cara, en vez de yo tratar de empezar a hablar todo lo que yo quiero, yo tengo que investigar al otro, y yo no investigo al otro ya haciéndole preguntas erradas, si yo hago una pregunta errada, el otro se cierra, pero si yo hago una pregunta que lo hace sentir cómodo, con empatía, contándole una historia, persuadiéndolo, el otro se va a abrir, por eso la importancia en mi libro está la empática, historia y persuasión, un método que ya hace más de siete años, va a ser una década, muy pronto, que estamos utilizando, con ejecutivos acá en Estados Unidos, entonces, al ser no tonto, es estratégico, y investiguemos más, el otro punto que nos habla, es la parte de predicciones, si la predicción, si la predicción, el pronóstico, es muy precisa, desconfiar, es muy precisa, fíjate, es demasiado claro, es demasiado, saben todo, entonces, desconfiar, porque si los números, las cosas son muy precisas, y están determinando, a nuestro mundo, demasiado claro, desconfiar, no, desconfiar, porque, las cosas nunca serán tan claras, tan precisas, esas predicciones, por generar un pronóstico, cuando el pronóstico es 19, 19 millones, 800 millones, cuando le ponen muchos números, desconfiar, desconfiar, porque vos sabes que, y lo están tratando de hacer, para distraerte en eso, hay una estrategia, muy buena en negociación, que si yo quiero que, si yo no quiero que vos me sigas regateando el precio, te digo, poné, yo puedo 5 mil dólares, en vez de 5 mil dólares, te digo, 5 mil dólares, 132 con 83, es el precio más bajo que puedo, o 4 mil 998 con 40, te digo un número que sea difícil de mover, si yo digo 5 mil, bueno, te doy 4 mil 500, ¿no? O sea que, esos números se pueden mover, se prestan a ser movidos, trabaja firmemente en esa parte, después, el próximo, es el 4, vamos al 5, el 5 es la parte de comunidad, construí comunidad, ¿por qué? Construir comunidad, el ciervo, el cisne, el cisne puede ser, puede ser positivo o negativo, la forma de construir comunidad, construir cosas que, que nos ayuden más, ¿no es cierto? Como, como seres humanos, es que estamos viviendo, en un, en un lugar donde hay más personas, donde hay más gente, y tengo mayor posibilidad de obtener favores, y de hacer favores, que, que me lleven a otro lugar, entonces, la parte de, esta parte, ¿no es cierto? Es poner el cisne, en la parte positiva o negativa, mientras más exposición tenga, a otras personas, a buenas personas, ¿no es cierto? Voy a tener, la posibilidad de tener consecuencias favorables para mí, por eso, una de las formas que, que, que el autor lo explica, es, tengo que estar, interactuar, interactuar, y si yo estoy en lugares donde hay más acceso, a más personas, a más personas que están en lo mío, en mi industria, en esto, y bueno, la posibilidad de que, que esa comunidad me ayude es mayor, ¿no? Entonces, eh, sin perder, los ojos abiertos, sin perder, las creencias pegajosas, haciéndome el tonto, descubriendo, ¿no es cierto? Con, con todo eso, pero, eh, nos ayuda muchísimo, a darnos cuenta, este, si tenemos más personas que nos puedan ayudar, a construir, después tenemos la búsqueda, de lo que no sea obvio, cuando, yo estoy, fíjate acá, yo te muestro, lo que no es obvio, lo que es obvio, está todo acá, muy, parejito, pero, y estos puntos salen de la teoría, salen de lo que es obvio, tengo que enseguida, darme cuenta, en el modelo mental, digo, bueno, pero, ¿por qué está ahí? ¿Por qué estos puntos han caído ahí? ¿Qué es lo que pasa? En vez de empezar a estudiar cada uno de los puntos, de todos estos puntos normales, ¿no es cierto? Comunes, eh, lo que más me conviene es estudiar, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Hay alguna posibilidad de que esos puntos, que yo estoy viendo acá, esos puntos, eh, hay una posibilidad de que yo maximice, de que yo trabaje, en una forma mejor con ellos, que yo los utilice para mi beneficio, para el beneficio de mi compañía, de mi familia, en negociación, tenemos que buscar eso, ¿no es cierto? Y si quieres más, no te olvides, en YouTube puedes suscribirte, pero además de suscribirte, escribí tu comentario acá, los leemos todos los comentarios, ¿qué pregunta tenés sobre negociación, persuasión, influencia? Escribilo acá, así te, 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 te enviamos, ¿no es cierto? la respuesta, hay un, hay un sector donde hay videos, preguntas y respuestas, y obviamente, ¿no es cierto? Baja el tema de la preparación, y inscribite a los, a los masterclass, todos los martes, todos los martes nos reunimos acá, bien, por último, el tema de evitar dogmatismo, evitar dogmatismo, fíjate, controlá, ¿cuál es, cuál es el tema con esto? No tenemos que ser de la manada, tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que cuidar con esas olas, esas flechas, escandalosas que nos llevan a todos, ¿no es cierto? Evitemos eso, ¿para qué? Para obtener nuestra independencia, y para poder tener los ojos abiertos, porque a veces la manada te lleva, te lleva, y vos no te das cuenta, y vos ya seguís, seguís haciendo. Con esto, quería comentarles, estos siete secretos, para que nos dice el libro, fantástico, creo que vale muchísimo, desde ya, te agradezco, y me gustaría escuchar, ¿cuál es lo que más te impactó? ¿Qué podrías poner vos en práctica? Estás utilizando, o los ojos abiertos, en tu negociación, estás dándote cuenta, de que hay creencias pegajosas, que tenemos que tener cuidado, ¿te sabes hacer el tonto o no? A veces, ¿qué tenemos que hacernos hacer el tonto? Hay signos positivos o negativos, en tu comunidad, los ha investigado, lo que es obvio, ¿no es cierto? Lo ves, y en la manada, seguís a la manada, o te paras, y a veces te puede convenir, mucho seguir a la manada, totalmente, pero te paras y cuestionas, Pablo, te invito, a que veamos ya otro video, sobre la empática, historia persuasiva, ¿por qué? Porque, la empática, historia persuasiva, te va a enseñar, a cómo utilizar las preguntas, cómo utilizar, descubrir la necesidad, descubrir el problema, y descubrir un método, que son siete pasos, donde te van a ir llevando, hacia cómo podemos lograr, mejores acuerdos, vamos ya mismo, a ver acá, el video este, va a aparecer acá, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias.